Nosotros somos gente que empezamos a trabajar de las nueve de la mañana hasta las doce y media, una de la noche. Nos ganamos la vida así, laburando. Entonces, en el día de ayer, nosotros arrancamos temprano y ya eran doce y media. Y le digo a mi marido, viste como cuando vos tenés la instrucción de que tenés miedo de que algo te pase. Le digo, bueno, vamos a cerrar, le digo que no anda nadie. Había dejado todo limpio adentro, los nenes míos los dejé comiendo. Acá, en esta mesa. En esta mesa que estamos hablando. Y cuando salgo afuera, yo sentí un ruido en la alibustrina del frente de mi casa. Pero como ahí saben poner un caballo, un animal, igual en medio como que desconfié, porque se sintió un ruido muy de la alibustrina. Y dije, bueno, debe ser el animal. Agarré y cerré todo. Cuando yo voy a agarrar unas rejas que tenemos por seguridad para ponerle un candado, siento que alguien me topa de atrás. Cuando siento algo que me topa de atrás, yo me doy vuelta así, es como que entré en estado de shock. Y miro así, cuando le veo el revólver es como que lo primero que pensé es mis hijos. Entra adentro de mi casa, tengo a mis hijos comiendo, la imagen de ellos se me cruzó. Cuando le veo el revólver, yo no... y me decía, callate la boca, dale, pasa adentro. Se me cruzó todo por la cabeza. Yo dije, me callo la boca y los toman de rehenes a toda la familia cuatro o cinco horas y tranquilos ellos. Entonces dije, no, que antes me tocaron a mis hijos que me maten. Y tengo impotencia de que me vinieron a robar de una manera como un comando, como si hubiese sido algo que vinieron a robar un banco o un supermercado, algo que se trabaja a lo grande. Es muy humilde esto. Maru, llegan hasta acá, te atracan a vos. Como yo me retuve, yo estaba dando mi vida, yo estaba dando mi vida por mis hijos. Como yo me retuve, cuando el tipo me apuntó con el revólver, yo lo primero que hice es la agarré, la agarré el revólver, que se pueden ver en las cámaras, y como la persona era flaquita y yo soy morrudita, lo pude, tenía más fuerza. Como vieron que yo estuve así... ¿Era una sola persona en ese momento? En ese momento. Se incorpora a otro. Entonces me agarra la tres y me empiezan a dar con la... Debe ser con la culata de la pistola en la cabeza como para desmayarme. Y como no podían, porque me metían para adentro y yo los volvía a sacar para afuera, se mete otra persona más, que se ve que ese debe estar del enfrente que estaba de campana. Y entre los tres me empujaron para adentro. Cuando me tiraron al piso, había dos que estaban... Se metieron dos acá, que los agarraron a mi marido y a los nenes de rehén, apuntándolo, con el revólver en la cabeza. Y conmigo en ningún momento me dejaron de pegar. En todo el momento que tuvieron, ellos querían matar. Ellos no solamente querían llevarse lo que nosotros trabajamos, que me duele muchísimo, pero bueno, la plata va y viene. ¿Se llevaron a la recaudación de la jornada? ¿De qué día? No, me dejaron en cero. ¿La jornada del viernes? Del día viernes, sábado y domingo. Cuando yo me... que ellos me tiraron al piso, uno me agarró un trapo de piso, me lo enroscó en el cuello y se me empezó a faltar el aire, me enroscó. Y como yo gritaba, pedí ayuda porque yo dije, algún vecino, alguien, alguien que escuche. Me empezó a meter todo... era... me extorsionaron. Y me metieron todo el trapo de piso dentro de la boca y me daban golpe, golpe, golpe en la cabeza. Me daban... cuando yo me enderezo así, que veo al que no estaba encapuchado, porque eran dos que estaban encapuchados y dos a cara descubierta. Que los que estaban en cara descubierta, que es el que agarró la plata, era el que los mandaba todo. Los mandaba todo. Hizo todo... en diez minutos ya tenían todo ello. Ya habían hecho el despelote, ya habían agarrado la plata, ya habían agarrado lo primero que hicieron, agarrar todos los celulares. No se embatataron en ningún momento. Cuando yo lo miré y él me miró, dijo, qué mala, qué mala, dale que tengo la plata, qué mala. Ellos vinieron directo, son gente que no es que vienen a robar con miedo. Son gente que están acostumbrada a robarte y quitarte la vida por... por nada. A mi marido lo tenían tirado acá en el piso, le habían pegado a la cabeza también un culatazo y tenían a los nenes con el revólver. Cuando el tipo le dijo, dale, dale, flaco, decime, ¿dónde tenés toda la plata? ¿dónde tenés toda la plata recaudada? Le dijo, decime. Y no decía nada, Rubén no decía nada. Juan dijo, decime, dale. Y el otro dice, agárralo a un pendejo, matale a un pendejo. Lo agarraron a los nenes y le gatillaron la cabeza. Rubén le dice a mi hijo de doce años, Joaquín, anda, tráele la plata. Estaban todos ahí y los otros me estaban matando. Y cuando el hombre dijo, el chorro, el chorro dijo que yo lo miré a la cara y me agacharon la cabeza y me la dieron contra el piso, que me dijeron, no me miré, dijo, qué mala. Cuando el tipo dijo, qué mala, yo sentí el gatillazo atrás y lo sentí acá. Y yo cerré los ojos, no sé por qué, porque cerré los ojos así y empecé más a forcejear así, porque yo digo, si se le escapa el tiro, que me lo pegue en el hombro, en la espalda, donde sea, pero en la cabeza no. Porque me pegás en la cabeza ahí y no tenés ni esperanza de nada. Y yo no quería morir. Y cuando hizo eso, había otro que estaba de campana ahí y dijo, vamos, vamos, que viene una bandada. Claro, esa bandada eran todos los vecinos. Y ellos escaparon por el mismo lugar que vinieron. O sea, por acá enfrente, por las libustrinas. Ellos corrieron por la calle. Esto ya venía preparado. Acá en el campo... ¿Lo escuchás de algún apoyo local? Digo, porque entrar a ese lugar no es difícil, pero también irse, entrar y salir, digo, tenés que conocer el lugar, la zona. Tienen que conocer los patios, tienen que conocer el campo, tienen que conocer la zona, el permiso de cómo puedan pasar, porque no puede ser que entre de la chatarrera, al patio de ese vecino que sigue y al campo este y que no escuchen a un perro, que nadie vea nada. A ver, seamos coherentes. ¿Cómo fue el después, digo, con tus nenes, con tu marido? Digo, me imagino la angustia, pero también la... Abrazamos. Lo primero que hice yo, correr para donde estaban los nenes y abrazar a los nenes. Verlos, si ellos estaban bien, si no le habían hecho nada. Abrazarme a mi marido, porque es como que volvés a vivir, lamentablemente volvés a vivir. Volvés a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!